El último mensaje de la infanta Elena para Jaime de Marichalar que incluye a Victoria Federica. La duquesa de Lugo siempre dejó las cosas en claro a su no tan querido exesposo. ¿Qué es la fiesta de la revista El España en Andalucía? ¿Qué es la fiesta de la revista El España en Andalucía? La creación de chaleco rosa de inspiración goyesca con pedrería y vestido rosa intenso. Para ese año, la infanta Elena ya se encontraba separada de don Jaime de Marichalar, y asistió solo acompañada de los duques de Palma, Cristina e Iñaki, pero esta aparición espectacular tenía dos intenciones bien pretendidas, por lo que no necesitó compañía en aquella celebración. En principio, la sonrisa de la infanta Elena en esta fastuosa boda iluminó Estocolmo, y medios como Mujer hoy no escatiman, y afirman que incluso opacó a la novia. Este vestido no solo la reafirmaba como una mujer libre, sino como una que no se quedaría llorando por su divorcio, se reafirmó a sí misma y fue como si gritara al mundo aquí estoy. Además, con esta increíble aparición, la infanta Elena se coronó como una de las royals más elegantes de Europa. Por mucho tiempo, se adjudicó a Jaime de Marichalar su interés en la moda, y el artífice durante su matrimonio del cambio radical de estilo de la aristócrata, que abrazaba lo mejor de las firmas más poderosas del sector bajo su agudo ojo para el estilo y la elegancia. Sin embargo, la infanta logró destacar sin ayuda, solo con su visión y la creatividad de Caprile como su aliado. La verdad es que si la analizamos en sus elecciones, la infanta Elena siempre ha apostado a la comodidad y al uso práctico de las cosas. Jamás la vimos nuevamente infundarse en aquella hermosa combinación en tonos rosas, y cambió las luces de su torera por sombreros, bufandas, pulseras con los colores de España, y ropa cómoda para ir a trabajar a diario. Atrás quedaron sus días más fasionistas junto a Jaime de Marichalar pero claramente la historia se repite, esta vez le toca a la hija de ambos, Victoria Federica, tomar el testigo de sus padres, y ya ha demostrado que es la sucesora perfecta de ambos.